Amigos y amigas, Brother Ancista, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de la música Aaron Well Music. Este es el año 2022. Cuídense mucho, amigos y amigas, Brother Ancista, porque está pasando muchas cosas en la calle. Así que tengan cuidado, sobre todo cuídense mucho de los gobiernos, porque son los que están apoderándose de nuestra libertad. Pero bueno, retomando el tema, estamos aquí con el rap. Chile, nada más y nada menos. País de raperos legendarios. El día de hoy vamos a reaccionar a este tema que me lo habían recomendado, pero que recién puedo tener el tiempo para reaccionar. Ya sabes que si quieres recomendarme, puedes dejarlo aquí. Y también, nada, vamos a reaccionar a este tema. Voy a ponerle volumen. Voy a disfrutar con los bajos prominentes que me imagino que debe tener esta canción, como debe ser, como todo buen rap, grueso, gordo y peludo. Así que el día de hoy vamos a escuchar a Enfermos del Rap 2013. La enfermedad se propaga. ¡Empecemos! Ok, ok, vamos, escuchemos. Se viene, se puede venir, se está viniendo. Un hospital. Arremangate las veras que llegaron los enfermos a propagar el bicho negro. ¡Ey! Y tu tarjeta de Fonasa te la mete por la raja. Este Dr. House te dirá lo siento. ¡Tú! Mejor ponen un tapón a esa baila, niño. Que estamos enfermos y te abriré el sentido. Y ya devuélvele a tu maima el carnet de niños sanos. Acá te infecto o te infectamos. Deja que la enfermedad se teja, es la vieja verdad. Oreja, queja de apiedad, se queja, es demasiada maldad. La moraleja es viajar por el jaime en la ciudad. Dile a tu viejo maima que la vaina explaya el rap. ¡Nenea! ¡Qué duro! ¡Qué duro! O sea, si alguien quiere saber cuál es la definición del rap hardcore, pues ahí está, miren. Miren esa cara. Esa cara no la van a encontrar en cualquier lugar. Muy bien ambientado, debo decir, el videoclip. Sobre todo que, pues, no sé, es como que te causa miedo, ¿sabes? O sea, yo estoy de día y me causa como un poco de miedo, de miedito poder estar ahí. Yo por ahí no paso. O sea, realmente están como dementes, como locos, ¿no? Pero no es como, por ejemplo, cuando ustedes ven el... Hay un... Creo que es un videoclip de Method Man y Red Man donde salen bailando con camisas de fuerza. Pero, pues, se ve como que bien alegre. Bien como, eh, vamos a bailar así. Toda esa alegría en Belén, ¿no? Pero esta vez no, amigos. Aquí, aquí, cuidado. Cuidado que, pues... O sea, como te encuentres afuera de esto, mínimo, sin un riñón, sales. Sin un riñón mínimo. Enfermos del Rap 2013. Escuchemos. Se quejas, demasía maldad. La moraleja es viajar por el jaija en la ciudad. Dile a tu viejo Mayma que la vaina es playa el rap. Nenea que le teme, el RAP va en ADN. Es la tele, te tiene demente, vente, el mambo está acá. Más a ver plazas, al atazar la bola. Soy el eterno enfermo, entre infiernos. Sé que te tirita la mandíbula cuando con tinta creo. Rimas que hacen sufrir las pistas que culeo. Rap que planteo es pa' hacer chillar a los plantillas. Chinchilla, corra a rapearle a la chiquilla. Guacho, nunca voy sin un vaso. Soy un joint de esos que dejan pelmazo. Así soy, no está en mi plan el fracaso. Stricto style, esto no es circo payaso. Nuevo y resuelvo en el mic el cuerpo eterno del... Amigos, tengo que hacer una pausa aquí porque realmente... O sea, Kaden sí le mete su flow, pero esto es hardcore. O sea, esto no es como lo que... O sea, yo creo, no sé si pudieran hacer lo que hicieron con el trap latino, con este estilo de música, la verdad. Espero que nunca, espero que nunca pase. Pero sí, o sea, el trap, ustedes saben que originariamente es una... Se podría decir un subgénero del rap, ¿no? Que era con mucha violencia, expresaba mucha violencia, muchas letras callejeras, mucha... Lo que se vivía la realidad de la calle, ¿no? Pero, al pasarse a Latinoamérica, pues es como que... No sé, es como cuando tú ves a un lobo, ¿no? Un lobo en la calle, ¿no? Ves a un lobo dominante, ¿no? Jefe de la manada, digo, de la jauría. Y está ahí, ¿no? Imponente, pero de repente llega a... Se pierde del bosque, llega a la ciudad, es capturado. Luego es tomado en adopción por alguna familia donde, pues, lo rapan, le hacen un peinadito. Le ponen un lazo rosado en la cola. Le ponen ropita de abejita. Y, pues, y lo perfuman, ¿no? Para variar, ¿no? Para variar, es que es así. Así es lo que está haciendo la industria musical con nuestro rap. Es lo que hizo con el trap. O sea, el trap latino, ustedes escuchan un poco más, es escuchar a Emanuel en los años noventas. Y no tengo nada en contra de Emanuel, ni nada en contra de Cristian Castro. Pero simplemente, para mí, ellos no son rap. Y creo que para todo el mundo. Al igual que para mí, muchos traperos no son rap tampoco. Pero bueno, para gustos colores, íbamos escuchando esta cosa que me hace recordar mucho los buenos tiempos del rap. Y que van a seguir habiendo y van a regresar. Y va a haber boom bap y va a haber rap duro, puro y malcriado para todo el mundo. Escribo mi sarcófago con sol y de sin sol, seis mariposas en mi estómago, las ahogo con alcohol. El médico, atlético, técnico, sin miedo, escénico, colérico, tético, estivo con la sangre del médico. El rap se propaga en la nación, digri, digri, my chick, keep up, keep up, el son. El terrorismo está en el área, viajamos por la dirección contraria. Ya ha sido en mis venas rap, inyectado con rabia. Habilidad lírica sabia, soy un enfermo experto en exterminar tus labias. Con sangre en la pared desde esta ciudad gris, el contagio es inminente, entra en el ambiente de zombies y tris. Sin fodelía universal, keep up en forma de bacteria, no hay cura para este mal, se expande en grande la epidemia. Se expandió la epidemia, servos al rap, la pandemia. Alcohídice de alcohol en la alcoholemia. Tu rap se duerme, un enfermo pero con anemia. Aquí la enfermedad se guía en la sangre como la leucemia. Hace uno, no violamos a la enfermera. Hace dos, se tragará mi leche hasta que muera. El público le hará el culo a piñera, si no por enfermos el rap será por la bandera. Estamos todos desahuciados. Amigos, está muy dura la canción, está muy chévere. Lo malo cuando a mí me recomiendan... Cuando a mí me recomiendan los temas, es que me los recomiendan sin una reseña. Amigos, hagan el trabajo completo. Manden la reseña de quién canta, por qué, qué pasó, qué pasó ese año. No sé, díganme algo, una historia interesante para poder contar. Bueno, acá dice... Acá está el nombre de los raperos. Graffi, Petiso, Byron, Basek, MDF, KS, TR, Mancha Terrorista, Crew, Omega, el CTM. No sé en qué momento está ahorita, en cuál de todos estos raperos. Pero, nada, vamos a ver. La enfermedad se propaga por Santiago. Raperos infectados, les diagnosticados, enfermos de rap. Ninguna jura han inventado. Están medio mareados, los ojos desorbitados. Con tu cara de asustado, los síntomas se han pronunciado. Al mundo hemos mostrado, Chile está motivado. El público está enunciado, estos sepan de todo lado. Se me ha doyó el perímetro. La enfermedad mudó un estado crítico. Una célula que se propaga, es plaga para el público. Rincones de todas las regiones en alerta máxima. 15 de junio, próxima, medicina tóxica. ¿Tú estás preparado, mi jeringa? Traigo el rat del bloque pa' la pena. ¿Ondel grau es la raíz que no se extinga? Soy enfermo por la rima chilena. Él le pega, pongo de adentro, lo le pongo haciendo, pero lo que tengo. Él le mata, él le hace chapoquea, porque la enfermedad se tropa. Vamos a propagar, se nos infectado, aportaba, cortaba, atajaba, infectada. Y el síntoma es el headhack. Porque la verdad es que no hay cura a esta altura. Sigo trópico en la cera, pero mi síntoma en flora. Es que esto da miedo, amigos. No puedo seguir viendo. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Me voy a dormir. No, ni siquiera puedo ir a dormir. Mentira, mentira. O sea, sí, es que está hardcore, amigos. Está fuerte. O sea, está duro. O sea, ¿cómo decir cuando algo se ve libre? O sea, cuando algo está fuera de estereotipos, fuera de todo. O sea, simplemente libertad pura. En rima y en el videoclip también se puede ver eso. Que simplemente la gente quiere fluir y ya está. O sea, no creo, o sea, dudo que esto lo hayan hecho como... Con esto voy a hacerme millonario. Esto va a motivar a las viales. Yo lo dudo, sinceramente. Y eso lo hace original y muy bueno. Enfermos del rap. El DJ en la casa. Voy fuerte contra la envidia. Que me fastidia y lidia con un real desidia. Y cruzarás la línea en la... ¿Qué te pasó, brother? ¿Qué te pasó? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó aquí, amigos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos hoy. ¿Qué pasó, amigos? Miren esta cara Es que no, amigos No puedo, no puedo Es que realmente es cara de demente O sea, es como que está desesperado Por cantar Que por cierto voy a hacer pronto Un review de un tema Que se llama Tengo ganas de hacer rap de Silvito Junto con Aldo Temas Temazo Sigamos escuchando enfermos del rap Acá, Maximum Respect Para todos los raperos de Chile Que me fastidie, lidia con un real desidia Y cruzarás la línea en la vigilia Como un zombie con enfermedad mental Adicta al rap, atacarán en la ciudad Como fanáticos de gente Y esta es culpa, full y run No hay cura en ningún baúl, aún lo saben Pero esta otra pandemia es cool Cultura, libre de censura Pura escritura, seguir en esta locura Me habla un payaso en el oído Tipo, quiero que los mates con un vato Dejaré de ser tu amigo Tipo, eres un enfermo mental Tú creaste al tipo para oír de ti Podrías parar Y caer en pedazos tu letra Como la lepra cuando el depravado tipo Trepa tu planeta por el track Si la locura repudia al rapero part-time Llega el orgasmo con un verdadero borderline Que duro este flow, que duro Dale ahí, eso Dale ¡Wow! ¡Wow! Dale ahí, dale Dale ahí, dale ahí Que buen beat, por cierto Y está Ahí está Enfermos del rap Está todas las marcas que auspiciaron este concierto Y pues, ahí está Ahí está Amigos Ahí están todos los Los Que participaron en este concierto Que loco, ¿no? Que puedan sacar un tema Solamente para un concierto Eso es muy chévere La verdad es que Pues, antes se estilaba eso No sé cómo habrá sido en otros países Bueno, aquí en mi país también Creo que hubo Uno que otro junte así grande Y estuvieron buenos, la verdad También Nada, amigos ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? ¿No? Sobre todo Si son de otros países ¿Qué les pareció? Y los amigos de Chile Pues si me pueden dar alguna información extra Con respecto a este Videoclip Se los agradecería un montón De verdad Porque aquí estamos para aprender Y también para entretenernos Y sacar adelante Pues Esto, ¿no? Esto que amamos Que nos gusta Que lo seguimos desde pequeños Que es el rap Que es la música Urbana Y no mamadas Así que Nos vemos en el siguiente episodio No olvides que las intenciones no se dicen Sino que Se demuestran Demuéstralo Siguiéndome por Instagram Para que me pueda sugerir El próximo tema El cual vamos a estar Reaccionando Analizando Y pensando Nos vemos Chao